Estamos con el ganador del torneo de este mes de OnlyCars, el grande de sábado, Dani Serbia de Coruña que se ha venido sus 200 kilómetros aquí para jugar, la ha cundido aquí a jugar ¿Y qué has jugado hoy Dani? Bestias Gladiadoras ¿Bestias Gladiadoras? Bueno ¿Desde que salió? Desde que el chaval estamos en crisis y no invierte en cartas Entonces, por favor, está pasando por ahí una ambulancia Bueno, vamos ya directamente a ver el mazo, para ver lo que lleva ¿Qué hay de diferente en tu mazo con otras pistas? Básicamente, que juego Morphine Yard y que juego Rolla de Opressure ¿Morphine Yard y Rolla de Opressure? Con mis dos pelotas Pero bueno, Morphine Yard tampoco es tan raro Sí, es tan raro, pero por lo tanto, y viendo ahora la Jard y Jard, no se juega ninguna No lo picas, que fue la más alta Y Rolla de Opressure de base Rolla de Opressure de base con dos huevos ahí Y le dio bastantes partidas Y le dio bastantes, bueno, también porque te tocaba, porque madre mía Eso es otro Dos botones, ¿qué sacas para hacer huecos a dos cartas? Pues banquillo poco, banquillo unas por dos cartas por lo general Rolla de Opressure Lo sacamos al Nike que antes jugaba y ya... Habla más alta porque si no, no te van a escuchar Y por la Morphine Yard que hice un online que jugaba antes y que no me compensaba, no sabía cómo estaba jugando Bueno, ¿y qué te iba a decir de banquillo? ¿Qué elegiste? Pues selecí un banquillo genérico porque no sabía si iba a haber un torneo grande Con jugadores como Alberto, que me habían dicho que no venían al principio Veo que llevan los Jiu Jitsu, aunque yo los acompañaría siempre de los compulsori, pero bueno Hice un saleto genérico, lo más seguro Vale, y una duda que tengo yo, la Solem Warning no la llevas porque no la tienes Porque no la tengo Vale, ha ganado el torneo sin Solem Warning Bueno, con igualidad vas a meter en ello Bueno, eso es la gente que se está yendo al torneo Hasta luego Esto es el Extra Deck, ¿alguna peculiaridad del Extra Deck? No, no juego en ningún tabler banquillo, hice el Extra con los fusiones de creadores Y luego rellené con un Synchro más o menos que pudiera sacar en caso de que podamos ser el nacido Vale, ¿Starlight Road ni te lo planteaste? Starlight Road, aquí tengo que meterlo a Presum, me da las partidas con las otras que le importan ¿Starlight Road por Opresum, pero solo llevas una Starlight Road? Sí Bueno, voy a dar otra pasada al Deck porque para que veáis que es verdad que lleva a Opresum Que es algo muy raro, pero aquí está En las otras tienen Coruña, ganan muchas partidas con la Presum, no tomes con la Starlight Road ¿Y el tercer carro de las Bestias? No, con dos que me llegan de sobra Con dos que llegan de sobra Las prisiones es algo que últimamente están dejándose de jugar Las prisiones, quiero decir una cosa, doy gracias a Óscar López, compañero de equipo, por dejármelas Que no tengo ni siquiera las comunes, soy pobre Vale, y yo es que he visto que muchas decks han dejado de jugar prisiones Pero Decay Mystica, como no Decay Mystica, cierto, pero a mi me sigue pareciendo una muy buena carta de defensa Y más con los leadores que tardan, duele bastante Bueno, ahí tenéis al protagonista de la final, os lo voy a enseñar Este... Pajarrac Este Bestiari Fue un top deck Pero es que no solo fue un top deck, después de fusionar a Gizaros Fue otro top deck Fue otro top deck Y permitió fusionar a todas las que hacer a Gizaros Y después fusionar a Heraklinos y ya decidirles toda la partida Y como podéis ver en el vídeo de la final, que Alberto se subiese por las paredes Fue un poquito En la final, hay que decir que en la ronda 1, se enfrentaron ellos dos Y perdí Meta contra Gladial y perdió Gladial Y en la final se ha vuelto a encontrar y ha ganado Gladial Con unos buenos robos, pero la verdad que contundentemente Tampoco hay que decir que tal Bueno, pues como veis, Gladial tampoco es un mazo muy caro Que se puede hacer fácilmente La valida es común Ahora mismo ha querido gretear en raro, creo Contra el top, el top o el top Lo único caro así que es de la balaza Son los Tigres o nada Bueno y en el torneo que te encontraste? Así rápido Pues jugué contra la balaza de Alberto Jugué contra la fable de Pinto La fable de Darkwall La fable de Darkwall Jugué contra una Zombies ¿Quién? Y jugué contra una Psiquicos Una Psiquicos La Psiquicos fue una partida bastante rápida y fácil La Zombies me costó un poco más Y con Pinto estuvo muy rellenada la partida Pegando con Tigre Fito ese fable Esa fable que va a haber que verla en lista A ver si nos la pasa Y la podemos publicar en la tierra Pues tuve mucha suerte en todo el torneo Tengo que reconocerlo Solo perdiste la primera ronda y fuiste de subanino ahí, no? Fui de subanino total Y al final gané Bueno pues nada más señores ¿Qué pasa con Jugué? Esta... Podéis ver la final también en el canal de LiveStream de OnlyCards Este es el mazo ganador Os voy a dar otra pasada www.ly-cards.com Para todo lo que queráis Vuestra tienda de cartas Sí, sí, por supuesto Bueno Ahora le voy a dejar ahí Va a deciros también unas palabras que quiere Dani En agradecimiento a sus patrocinadores también Y la gente que le ha ayudado Dani es todo tuyo Bueno, primero quiero dar gracias a Sami Gerente de Alita Comics de Coruña Por patrocinarme Y hacerme posible llegar hasta aquí hoy Y también dar gracias a todo Mangalego por estarme apoyando Ahí en LiveStream Muchas gracias Y... Como bien dije Dani Gladial el poder Pues nada más chicos Bueno he dicho que Gladial es buena Pero... Y es barata Pero me he olvidado del Stradet Que aún tiene su pasta Bueno Nada más Saludos a todas las tiendas En especial a las gallegas www.league-carts.com Para todo lo que necesitéis Y este es Dani El campeón del torneo de octubre de OnlyCars